La palabra es la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Bolivia sufrió un golpe de Estado tan clásico como repudiable, como aquellos que vimos tantas veces durante el siglo XX en nuestro país y en la región también. Es un golpe de Estado con todas las letras, aunque la Cancillería y el Presidente Macri no quieran reconocerlo. La paradoja es que se pasaron toda la campaña diciendo que la elección de octubre, lo que se ponía en juego, era la continuidad democrática en la Argentina. Y sin embargo, unos días después de la elección, no ven la violación democrática y la ruptura del Estado de Derecho en un país hermano. Ayer cuando escuchaba el sí se pudo de los usurpadores de la democracia boliviana, me preguntaba si era casual, ¿no es cierto? Cuando escuché las barbaridades que escuché estos días por parte de algunos funcionarios y de algunos dirigentes políticos, pensaba también que en la defensa de la democracia no se puede tener ambigüedades, no debe haberlas, porque la diferencia entre democracia y dictadura no es ni más ni menos que la diferencia entre la vida y la muerte. Una de las reglas de funcionamiento democrático básicas es el control civil al que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad deben someterse. Eso implica, entre muchas otras cosas, que las fuerzas que portan armas no deben hacer exigencias políticas, no deben generar levantamientos armados, no deben promover violencia en las calles, no deben reprimir a dirigentes políticos y movimientos sociales, no deben rebelarse y amenazar su conducción civil y muchísimo menos aún pedir la renuncia del propio Presidente de la Nación. Cualquier análisis, cualquiera, que justifique que las fuerzas armadas pueden ser quienes lideran el destino de una Nación, no es más que una canallada. Llamar impaz al golpe de Estado representa una ruptura con los valores democráticos que nuestro pueblo anidó y que tanta sangre le costó. Nuestro país, cuyo consenso democrático se forjó luego de la experiencia vivida en la última dictadura y que ha dado muestras claras de sostener la democracia como valor supremo, no pruebe, no debe pronunciarse de manera tibia aliviando un supuesto vacío de poder. No condenar el golpe en Bolivia y hablar de republicanismo como lo hicieron muchos estos cuatro años es cínico y es hipócrita. Con esto demuestran que para muchos el problema de fondo es que en definitiva no creen en la democracia. Usaron la democracia y los mecanismos que ella les ofrece como artilugios para imponer sus pretensiones elitistas, reaccionarias, de clase y para hacer negocios. Este Congreso en su conjunto por eso no puede ser tibio. Tiene que ser muy claro, no se trata de estar a favor o en contra de Evo Morales. Eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que está en juego es la salud de las democracias de la región. Y en eso no se puede tener una doble vara, eso es verdad. La condena al golpe es también la condena a todo lo que vino después. Con hechos que nada tienen que ver con la vida republicana. No va a ser cosa que mañana nos levantemos con un comunicado de la Cancillería intentando reconocer a la senadora que se autoproclamó presidente. La vida republicana tiene que ver con que en este momento en Bolivia están todos los derechos cercenados. Los grupos paramilitares de la extrema derecha están asolando las calles y cazando a personas identificadas con un partido político. Es revanchismo racista y persecutorio contra miembros de pueblos indígenas y sectores campesinos. Abuso y violencia sexual contra las mujeres, especialmente las collas. La represión y censura de periodistas para cambiar la información sobre lo que pasa. Y atemorizar a la población son hechos que se repiten a cada momento. La lucha que tantas veces vimos entre proyectos que buscan naciones más equitativas y justas y los viejos intereses conservadores a favor del poder y las riquezas en pocas manos, muchas veces ha terminado en situaciones como las que vemos hoy en Bolivia. Nunca más podemos poder permitirlo. Al compañero Evo Morales y al pueblo boliviano le aseguramos que no vamos a dejar de pelear desde nuestro lugar para garantizar que la democracia vuelva a estar vigente y poder llevar al hermano país una solución pacífica. Los pueblos latinoamericanos sabemos lo que nos costó la lucha y el sacrificio en la recuperación de la democracia. México marcó un rumbo sobre cómo se debe actuar en circunstancias como esta. Y desde aquí lo valoramos y lo destacamos enormemente. Queremos que nuestro país siga ese camino y no se ponga del lado de quienes brindan un reconocimiento internacional a dictadores. Me enorgullece tener un presidente electo como Alberto que dejó en claro que si se meten con Bolivia se meten con todos, porque Bolivia es parte de la patria grande que plantearon San Martín y Bolívar. No vamos a tolerar golpistas en nuestra región, no vamos a tolerar impunidad para quienes pretenden usurpar el poder de manera ilegítima atentando contra los pueblos soberanos. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.